Hoy, en El Explicador, el efecto que tienen los grandes terremotos puede alterar en forma importante y permanente a los ríos más importantes del planeta. Estos cambios tienen consecuencias de todo tipo, desde arqueológicas hasta ecológicas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la detonación de una supernova es uno de los fenómenos más catastróficos y espectaculares del cosmos. Una supernova puede destruir el ecosistema de un planeta como el nuestro a decenas de años luz de distancia. Un trabajo reciente revela un nuevo mecanismo de explosión. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.